Hola amigos de YouTube, el día de hoy vamos a ir al cine pero no como lo conocemos, sino que vamos a ir a un autocinema y esta es la primera salida que hacemos en la cuarentena y vamos con precauciones, acompáñenos En este video queremos compartir nuestra experiencia en un autocinema Los boletos se deben de comprar en línea Una recomendación que les damos es llegar media hora antes La película en el radio es 107.7 de FM Nunca me imaginé con que corriera tan recio Es el coche carnal, es quien lo maneja Y bueno amigos, este es el menú QR que dan en el autocinema y no te tienes que bajar del automóvil ¿Tienes hambre? No les recomendamos estacionarse hasta adelante ya que no se ve la pantalla Aunque sea una pantalla de 12 metros de luz LED Que venga un paramédico, no veo ¡Suéltala! El primer autocinema en México se inauguró en 1950 Es importante cuidar la batería de los autos ya que se pueden descargar ¿Estás haciendo con esta batería? ¿Te la robaste o qué? No, es que me cagó el carro allá Y le hablé al mecánico y me dijo que la cargara un rato y que iba a prender Entonces están las camionetas ya que por el tamaño no pueden estar hasta enfrente Y a nosotros nos tocó buen lugar Y recuerden seguir usando cubrebocas para cuidarnos ¡No estoy jugando! Míralo, míralo, míralo ¿Qué haces? Tenemos una paletita Me traigo otra paleta y la otra es de cortesía Muchas gracias, gracias ¿Qué es una paleta, ñoño? Como podemos ver nos dan una paleta de cortesía que me parece muy bien Lo mismo que venía yo a decir, chao Y miren, nos dan otra paleta de cortesía La experiencia en los autocinemas es genial Pero no pasan películas nuevas, sino que viejitas El autocinema cuenta con servicio de alimentos hasta tu auto Asistencia del staff y sanitarios Ya empezó la función amigos Como pueden ver el sonido es el del auto Ya que se sincroniza con el radio amigos Y está genial ya que se escucha en el auto Nos consintieron con estas palomitas para ver la función La experiencia cuesta aproximadamente de 5 dólares a 15 dólares Bueno, esta es una aventura diferente pero nos la pasamos genial Todas las recomendaciones las puedes ver en la pantalla Y bueno amigos, nosotros conocemos 3 tipos de autocinemas aquí en México Que es El Coyote El Arena Ciudad de México Y el de Santa Fe que es en el que estamos La película que venimos a ver fueron Los Locos Adams Y estuvo genial Y bueno amigos, esperamos que les haya gustado este video Tenemos que acostumbrarnos a la nueva normalidad Y usar cubrebocas Y bueno, recuerden Están viendo el canal de Emi y Liel Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!